La región frailesca está de fiesta, ya que inició una de las celebraciones más tradicionales de la zona, la Expo Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal Villaflores 2010. El gobernador Juan Sabines Guerrero inauguró esta fiesta del pueblo que reúne y motiva la convivencia entre las familias chiapanecas. Primero, el mandatario estatal entregó la primer trilladora de doble propósito para la cosecha de sorgo. Los productores en voz de José Luis Camacho Pereira, presidente de la Asociación de Productores de Sorgo de la Frailesca, explicó que otras necesidades tienen en el campo. Rastras, arados, fertilizadoras, implementos, fumigadoras y lo que eran más las garantías líquidas para seguir accesando a los créditos. Y queremos producir y estamos con usted para producir. Sabines Guerrero también entregó los primeros 50 sementales de un total de 2.500 cabezas de ganado que se entregarán a ganaderos de la región este año. Después de esta visita, el ejecutivo estatal recorrió los diferentes stands de la feria como de la Facultad de la Agronomía de la UNACH, que presentó una serie de proyectos entre los que destacan los cultivos alternativos como el piñón hoja tropa y la palma camedor, así como la ganadería sostenible. Apoyar lo que usted nos indique para las ciudades rurales también, la de Jaltenango. Para Jaltenango o Iguatán, Iguatán sea bueno por la región. Aquí hay lo que quiera, miren, guatanero, fresco, crema, doble crema. Estamos en la mejor disposición de poder en los desayunos escolares con su esposa poderles abastecer queso. En esta expoferia participan productores de toda la región. El mandatario estatal escuchó de viva voz cada uno de sus proyectos. Resistente a la mosquita blanca, ya ve que en la zona es un problema bastante serio. Ya no necesita pabellones, completamente una fruta diferente, muy dulce, muy sabrosa. De hecho, el problemita que estamos teniendo es con la plaga de los pájaros, porque puede tener otra planta de tomate al lado que no lo come. Y esta por su sabor, lo come mucho más dulce. Así también estuvo con un grupo de mujeres que siembran hortaliza de alta cocina y repostería, artesanos, carpinteros y grupos de indígenas de la región Altos que desde hace varios años se han establecido en Villaflores para dedicarse a la elaboración de bordados tradicionales. Dentro del recorrido conoció los 57 proyectos del programa Motor para la Economía Familiar que se han emprendido en Villaflores. Todos están funcionando los 57 proyectos de motor ya en todo el municipio. Ya todos están pintados con el logotipo de Chiapas Soledad, con el logotipo de proyecto de motor. Ya también están dados de alta en Hacienda todos en su totalidad. Están funcionando todos. Al concluir el recorrido y conocer todos estos proyectos, Sabines Guerrero coronó a la reina de la feria, Ana Karen I. El alcalde de Villaflores, Adolfo Chacón Castillo, reconoció la transformación que ha tenido este municipio y toda la frailesca. El gobierno también ha ayudado, ha contribuido muchísimo, como es el hospital, la planta de tratamiento de aguas residuales, el relleno sanitario, la introducción de más de 13 kilómetros de drenaje, entre otros aspectos, gracias al invaluable apoyo del gobernador Juan Sabines Guerrero. Esta expoferia agrícola, ganadera y artesanal Villaflores 2010 concluirá el próximo 17 de enero. Durante estos días también se estarán presentando artistas de la talla de Mariana Ceoane, Yair Diego Verdaguer, Amanda Miguel, Alicia Villarreal y Alejandra Guzmán. Con información de Elizabeth Cámeras Flores, TV10 Noticias.